Bolivia 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 Digo mi patria a Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria a Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración. Y era mi patria a Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria a Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria a Bolivia, como la quiero yo. Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. De que sirve buena voz, si es vacía tu canción. De que sirve buena voz, si es vacía tu canción. Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo voy y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Roco, amarillo y verde es el tono de mi voz. Roco, amarillo y verde es el tono de mi voz. Roco, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar. Estudiante o industrial, campesino, provinciano y el inquieto capitalino. A todos les digo amigos, que esta tierra que habitamos, tenemos que respetarla. Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos, un futuro, un mañana. Todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo se que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos. Y que con dos o tres regalos, siempre quieren manejarnos. Imponiendo condiciones, con oscuras intenciones. Señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos, nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos. Nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos. Es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino, con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido? Que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos. Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. De que sirve buena voz, si es vacía tu canción. De que sirve buena voz, si es vacía tu canción. Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Roojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero con pasión A mi patria Bolivia Que quiero con pasión La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración Que era mi patria Bolivia Como la quiero yo Que era mi patria Bolivia Como la quiero yo Ay, la, 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 la Laira, 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 laira Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Dio mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica Y para mi amada Bolivia, ahí se va la primera Cantar por cantar, no hace falta pues cantar De que sirve buena voz, si es vacía tu canción De que sirve buena voz, si es vacía tu canción Vivir por vivir, no hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Yo voy y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz A usted señor ciudadano, habitante de mi patria Sembrador o militar, estudiante o industrial Campesino, provinciano y al inquieto capitalino A todos les digo amigos, que esta tierra que habitamos Tenemos que respetarla Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana Todos debemos poner el hombro para cuidarla Yo sé que desde afuera viene el trigo También los desechos químicos Y que con dos o tres regalos Siempre quieren manejarnos Imponiendo condiciones Con oscuras intenciones Señoreando su grandeza Diciendo que aquí hay pobreza Ya quisieran tener ellos Nuestra selva, nuestros ríos Nuestras montañas y llanos Nuestro imponente altiplano Y el aire que respiramos Tierra fértil de hombres fuertes Ya ven mis queridos hermanos Es inmensa esta riqueza Y es por eso que el de afuera En mi tierra se interesa Que están estudiando al campesino Con psicólogos entendidos ¿Por qué no van a estudiar a su abuela? Que hasta ahora no han entendido Que esta tierra es de nosotros Y no de los entremetidos ¡Fuerza, Bolivia! ¡Vamos, la segunda! ¡Adentro! Cantar por cantar No hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz Si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz Si es vacía tu canción? Vivir por vivir No hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Yo vivo y canto a mi patria Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz ¡Ay, la, 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 la,